Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos un poquito más. Hoy día nos vamos a dedicar a los vicios, a los vicios, vicios ocultos, vicios visibles, porque muchas veces los vicios están ocultos y no nos damos cuenta que está pasando. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a las personas que son adictas, adictísimas, digamos, a las drogas, ¿bien? Y de ahí todo lo que conlleva. O sea, ustedes pueden hacerlo para cualquier tipo de vicio que tenga la persona, que ustedes quieran hacerle el ritual hoy día, ¿bien? Les digo, por ahí también hay personas que, bueno, tanto son adictos al cigarrillo o adictos a la marihuana, adictos a la cocaína, adicciones al juego, también es una adicción. Eso que van todos los días al casino, es una adicción, ¿saben? Las personas que fuman, 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 fuman todos los días, también eso es una adicción. Las personas que son mujeriegos, por ejemplo, los hombres que son muy mujeriegos, que andan con 10 mujeres a la vez, también es una adicción, ¿sí? Hay adicciones al sexo también. O sea, bueno, esto se los dejo ahí para que ustedes sepan cómo se manejan, o sea, los procesos de adicciones, ¿sí? Al principio empiezan hoy, de vez en cuando, mañana, cuando nos juntamos, cuando salimos, cuando nos vemos, después todos los días, después a cada rato y después es 24-7. Cuando ya están en esa etapa de 24-7, todos los días, metiéndose con el tema de los vicios, ya dejan a veces de ser ocultos porque al principio es como que se cuidan y para que no me vean, para que no me digan nada, para que no me reten, para que no me lo echen en cara. Pero llega un punto en donde todo se hace visible a la luz y a la vista, a los ojos de las personas. Entonces, bueno, es ahí. Si pueden antes, mejor, obviamente, que no esperen a que todo esto llegue a un extremo. Pero cuando ya sabemos que tenemos y que nos estamos manejando bajo un problema, bajo una situación o circunstancia, uno ya tiene que tomar medidas y cartas en el asunto. Bien, bueno, vamos a buscar. Yo acá tengo la bien ponderada hoja de higuera, que con esto me encanta. Bueno, ustedes pueden conseguirlas en su país. Es así la hoja de higuera. Bien, me gusta trabajar con la hoja de higuera porque los resultados son muy, pero muy rápidos. Bien, no porque a mí se me antoje. Pueden, pueden reemplazarla a lo mejor por una hoja de parral, de vid, de uva. Bien, pero el efecto va a ser distinto. A mí me gusta esta hoja porque para todo lo que sean adicciones, esto funciona muy, pero muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer primero que nada? Le vamos a tratar de cortar el palito porque tiene un palo grande. Bien. Bien, y acá adentro, en el centro de la hoja es donde yo voy a trabajar. En un papelito en blanco vamos a tener escrito el nombre de la persona completo. Bien. El nombre completo con su fecha de nacimiento. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la hoja, en la hoja, así. Voy a poner el nombre en el centro. Acá. ¿Ven? El nombrecito lo pongo en el centro. Y ahí vamos a trabajar con una fibra. Si tienen una fibra, un fibrón o algo que escriba en color negro. Bien. A ver, creo que este escribe en negro. Sí. Bueno, en cada hoja, en cada hoja, vamos a poner fuera vicio, fuera adicción. O sea, en cada hoja vamos a escribir fuera, fuera vicio, vicios pongan, fuera adicciones. Porque a veces tienen varias, a veces chupan, se drogan, hacen lío. Bueno, todo eso ustedes ya saben cómo sería. Fuera vicios, fuera adicciones, fuera malas personas. Porque muchas veces yo he visto personas que son muy buenas y las juntas los han llevado a que tengan todo este tipo de problemas después. ¿Sí? No solamente el que tiene el problema, sino también toda la familia. Así que vamos a poner fuera, fuera personas, personas negativas. ¿Bien? Y aquí vamos a poner todo lo fuera, todo lo que queremos fuera de esa persona. ¿Sí? Fuera trabajos, fuera trabajos, por ejemplo, indeseables. Muchas veces, yo entiendo que hay personas que terminan metidos en este tipo de trabajo porque como que no les queda otra. Pero otra salida tiene que haber, ¿saben? O sea, ya somos grandes, no nos mintamos, nos miramos a la cara y no estamos mintiendo. Eso no nos sirve, así, ¿saben? Así que, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, para buscar una velita de color negra, la vamos a prender. La vela negra, la vamos a prender con fósforo. Bien, la prendemos con un fósforito o con un encendedor, no hay problema, yo porque tengo acá los fósforos ahora. Pero bueno, siempre les digo, con lo que tengan lo prenden, ¿ven? O sea, uno ahora teniendo encendedores y todas esas cosas no se va a poner a frotar las piedras para sacar una chispita de fuego. Bueno, en el papel sobre el nombre vamos a poner, vamos a mojarlo con, con la cera negra. A ver, esperen un poquito que estoy viendo que no se ve. Bien, no me van a dar mucho la cara, pero bueno. Van a ponerle a todo el papel, lo van a tapar con la cera de la vela en color negro, ¿bien? Bien, eso es para que la persona se encuentre oscura y se encuentre sola, porque eso es lo que hacen los vicios, ¿ah? Los vicios lo que te hacen es que te dejan solo, tienen tres salidas, o te matan, o te llevan a la cárcel y te dejan solo. Bien, esos son los finales de las personas que tienen adicciones, ¿bien? Bueno, lo vamos a dejar por ahí, si no se cae, lo vamos a apoyar, la vamos a apoyar, ¿bien? Ahí está. No son lindos estos rituales, pero ¿saben qué pasa? Que hay muchísima gente que sufre teniendo personas con vicios adentro de las casas. Y lo peor es que capaz que tienen hijos más chicos y siguen todos el mismo camino, ¿saben? Entonces, bueno, más que nada por eso, bueno, ya tenemos puesto el nombre entero, ya lo tenemos puesto con cera, ¿bien? Ahora, miren, van a hacer lo siguiente, van a ir cerrando los dedos, les digo yo, los dedos de esta rama, lo vamos a ir cerrando así, ¿bien? Lo vamos a ir cerrando y haciendo como un paquetito, ¿bien? Hacemos como un paquetito. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un pedacito de papel, de este papel, de aluminio, ¿bien? Al cual le vamos a poner más o menos una cucharada de ají picante, ¿saben? Al papel le ponemos una cucharadita así de ají picante, ¿bien? Para que esta persona cada vez que quiera agarrar el vicio, le dé asco, le va a dar asco. Lo que va a hacer en la hoja de higuera lo que provoca es asco en la persona, o sea, le da repulsión, le da repugnancia, ¿sí? Entonces ustedes lo van a hacer, como lo estoy haciendo yo, y van a ver que esa persona día a día van a, qué sé yo, si una persona que toma, que es alcohólica, van a ver que esa persona cada vez que ustedes pongan una botella de alcohol o muevan una botella de alcohol, a esa persona le va a dar como asco, ¿bien? Le va a dar asco, ¿no? Como, sí, les va a dar asco. Y esto lo vamos a poner aquí adentro del papel encima del, de la, del ají que le hemos puesto, y le vamos a poner un poco más por encima, un poco más por encima, así, ¿bien? Ahí está. Y lo vamos a envolver. ¿Y a dónde lo vamos a guardar? Lo vamos a guardar en el freezer, en el freezer definitivamente, lo vamos a guardar unos cuantos días en el freezer. Más o menos un mes, un mes y medio, dos meses, tres meses, no le pasa nada. Ustedes háganlo así como lo he hecho yo, bien, bien chatito va a quedar esto, ¿bien? Así, bien chatito lo dejan adentro del freezer un buen tiempo, dos meses, tres meses, cuatro meses, hasta que ustedes vean que esta persona va saliendo del problema. ¿Cuántos pueden hacer? Pueden repetirlo un montón de veces, pueden hacer dos o tres por semana, si es para la misma persona, dos o tres por semana. Ahora, escuchen, si ustedes consiguen la hoja de higuera, así como la tengo yo acá, no sé si lo venden seco en la dietética, habría que ver, pero el té, el té de la hoja de higuera, les va a hacer que las personas empiecen a tener ese, esa revoltura, ese asco en el estómago cada vez que se van a arrimar a los vicios. Entonces, si vos tenés que prepararle, por ejemplo, si vos tenés un hijo con una adicción, ni Dios lo permita, y le tenés que preparar el té en la mañana o el café o lo que sea, vos le pones un poquito, o sea, le pones el té de higuera primero y después prepara el té. O sea, primero preparás el té de la higuera con una cucharadita, no le va a echar el montón. Es apenas una puntita de la higuera y si no con el, si tienen la, si tienen la hoja del tallo, también se puede hacer el té. Entonces, una vez que ya hayan hecho el té de la higuera, le agregan el café, el azúcar o el té común y el azúcar. Y se lo van a tomar, o sea, no se van a dar ni cuenta, ni cuenta se van a dar de que, porque esto no tiene, no le queda gusto a nada. Eso es lo que quería decirle, que cuando ustedes hacen el té de higuera, no le queda un sabor ni feo, ni exorbitante, ni rarísimo. ¿Saben? No le queda olor a nada prácticamente. No le queda sabor, no olor, no le queda sabor a nada. Así es que, bueno, háganlo así y acompáñenlo con el té de higuera. ¿Bien? Si quieren potenciarlo un poco más, bueno, van a hacer lo siguiente. ¿Ven estas cositas que tenemos a veces nosotros para purificar los ambientes? Esto que sale así como vaporizador. ¿Ven? Esto. Bueno, van a agarrar, van a poner alcohol, van a ponerle alcohol, algún perfume cualquiera y hojas de higuera acá adentro. ¿Bien? Y de paso le van a rociar toda la habitación a esta persona con el extracto de la hoja de higuera. ¿Bien? Hagan todo esto y después ustedes me cuentan por qué funciona muy, pero muy bien para las personas que son extremadamente adictas. Y les digo que he tenido casos de personas que son adictas a todo, a todo, a los caballos, a los burros, a las vacas, a las mujeres, a los hombres, al juego, a las quinielas, a los lotos y encima de eso a las drogas, al alcohol y todo lo que venga. Entonces, ya cuando yo creo que la persona crea, se crea adentro de ellos mismos como si tuvieran parásitos. ¿Bien? Esos parásitos hay que darles de comer. ¿Y qué les damos de comer permanentemente? Y todo lo que sea, todo lo que esté relacionado con la droga, con el alcohol, con el cigarrillo, con todo eso. ¿Sí? Bueno, háganlo así como les explico yo, háganlo de las tres maneras, así como está hecho en el ritual. Pueden hacerlo acá también y de paso también le mojan unas hojitas en el té o en el café. No les va a pasar nada. ¿Saben? Lo máximo que les puede pasar es que se vayan distanciando y alejándose de todas esas cosas que son tan, pero tan perjudiciales para las personas como para los familiares que nos están rodeando. ¿Sí? Bueno, mis amores, espero que les haya gustado, que les sirva un montón. Háganlo, háganlo, repítanlo y compartan el video, compartanlo porque hay muchas personas que lo están necesitando, ¿sí? Bueno, gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo video como corresponde. No se muevan del canal porque tengo un batallón de cosas para mostrarles, ¿sí? Besos gigante para todos, un abrazo a la distancia, chau, chau, mis amores.